Vamos a hablar de publicar un libro terminado. No se trata de llegar a la publicación diciendo, tengo una idea, tengo un proyecto, he pensado hacer esto, incluso si no se trata de una obra de un solo autor, como puede ser una antología, una compilación, o como pueda entenderse. Entonces, pues hay que llegar con una obra terminada, ya con un libro terminado, a eso en términos generales se le llama un original, habrá quien le llame manuscrito o de otro modo, pero es un original, porque es tu obra, que no sabemos si ya fue publicado o parcial, eso no es tan importante para llegar a establecer que es una obra que se quiere y que se puede publicar, es decir, que tú eres el responsable de los derechos de autor de esa obra que te pertenecen, ya sea porque el logro publicaste previamente o es inédito pero está registrado o simplemente es tu obra y ha sido reclamada en un soporte como puede ser un soporte digital o virtual o puede ser un soporte físico y eso es lo que te permite la protección de tus derechos de autor. Paréntesis, todos los escritores por favor revisen, conozcan, aprendan de la Ley Federal del Derecho de Autor en México, también lo que regula al Instituto Nacional del Derecho de Autor, la agencia ISBN, la CANIEM y cualquier otra cosa, los escritores mexicanos independientes, que le den por un lado marco legal a tu obra, pero que también por otro lado permitan que exista un panorama donde tú puedes publicar, en realidad uno como escritor, como artista, está inmiscuido en diferentes procesos sociales que tienen que ver con diferentes leyes y reglamentos, vale la pena conocerlos, pues algo lo mejor posible en cuanto a lo que tú necesitas. Bien, entonces, ¿qué es importante que tengas para cuando ya quieres publicar la obra terminada en su versión final? En su versión final, tú ya, si ya pasó un proceso de corrección de estilo, que mejor, de revisión, de dictamen, de, en fin, eso ayuda, ayuda, pero que tú sepas que es final y que a partir de ese momento puede tener otra corrección o una corrección final o una lectura de pruebas finas o como quiera pueda entenderse ese nuevo o último proceso de revisión del texto, pongámosle corrección de estilo o lectura de pruebas finas, dependiendo cuál sea el caso, pero además de tu libro, de tu obra como tal, hay otros aspectos que es importante que existan desde título y subtítulo, si lo hubiese, si lo hubiera, que para ti esté definido el género y el subgénero del libro, a muchos autores les cuesta definir, establecer, ah, pues sí es una novela, a veces me dicen es una historia, yo convivo mucho con autores, es una historia, es mi vida, es algo muy hermoso, es un pensamiento del alma, sí, pero qué género es técnicamente, novela autobiográfica, novela policíaca, cuento negro, poesía erótica, género y subgénero, que tú lo tengas muy claro, también es importante que tengas claro a qué público está dirigido, en manos de quién va a quedar, es decir, quién lo va a comprar o quién lo va a leer, que no siempre es lo mismo, pero muchas veces sí lo es, hay que tomarlo en cuenta, además de esto, por favor, prepárate una ficha de autor, o más bien dos, que puedan acompañar el libro, es frecuente que dentro del libro exista una ficha de autor en extenso, lo que es más o menos una página impresa, unas 250 palabras, pero también que en la contraportada, como es este caso de esta autora, exista una ficha de autor o de autora, breve o resumida de la de adentro, pero entonces conviene, ahora, también ayuda que tengas una fotografía, por ejemplo, esta es una versión especial de mi novela, óleo sobre ketamina, de la cual siempre hablo, pero aquí hay una fotografía, y aquí está la ficha de autor, pues, más o menos resumida, ¿no? Adentro viene una ficha de autor en extenso, o más granplia, y a veces dentro también cabe una fotografía, de hecho, aquí cabía, ya no se la puse, pero se vale, se vale las dos fotos, se valen las fichas, tenlo ahí, dedicatorias, epígrafes, índices, todo, glosario, todo lo que sea relativo que competa al libro, debe estar terminado, y entonces sí podemos decir que hay un original para publicar.